Quiero volver a mí, quiero ser feliz Busca tu vida y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la rocaplama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la rocaplama de la pasión Encendimos la rocaplama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Nunca te acuerdes de, déjame ya en paz Nunca te acuerdes de, déjame ya en paz